Y con esta chilenita nos vamos bailando Hasta Tierra Blanca Loxicha Allá pa' la familia Pérez Mendoza La familia Santiago Reyes Zapastéguenle, Zapastéguenle Solo que nos haiga el saconazón ¡Suscríbete al canal! Y también saludamos al amigazo Max Juárez En el estado de Florida Y la Unión Americana ¡Gonzala, gonzala, gonzala! ¡Gonzala, gonzala, gonzala! Música ¡Gonzala, gonzala, gonzala! ¡Gonzala, gonzala, gonzala! Música 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 Música